Buenas tardes, bienvenidos a otra charla más de Ciencias desde Ciencias, que organiza la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. En esta ocasión la charla la va a impartir la doctora Amanda Montejano Cantoral y el tema es Matemática de Colores. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es Amanda Montejano Cantoral, es Matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM y Doctora en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña. En 2009 obtiene el premio Sofía Cobalescaya, otorgado por la Sociedad de Matemática Mexicana. En ese mismo año regresa a México para realizar una estancia postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Dos años después se incorpora a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM, en donde actualmente es profesor titular B de tiempo completo. En 2018 realizó una estancia sabática en la Universidad de Simon Fraser en Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2011 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2020. Su área de investigación se ubica dentro de las matemáticas discretas, especializándose en el estudio de coloraciones de estructuras combinatorias. Actualmente participa en distintos proyectos de investigación, colaborando con diferentes grupos, tanto en México como en el extranjero. Además de su compromiso con la actividad docente, la investigación y la formación de recursos humanos, es de notarse su compromiso con la divulgación y la descentralización de las matemáticas. Con este objetivo ha organizado cerca de 30 encuentros académicos, escuelas, talleres, congresos, seminarios, etcétera. Fue finalista en el concurso internacional de divulgación de la ciencia Ruy Pérez Tamayo con la obra Matemáticas de Colores, que será publicada próximamente en el Fondo de Cultura Económica. Sin más, los dejo con la doctora Amanda Montejano. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Arturo y todos mis colegas de la UMDI. Déjenme compartir la pantalla. Bueno, como siempre agradezco estas oportunidades, pues para hablar de matemáticas a un público amplio. Bueno, el título que le puse a la charla, como bien ya lo dijo Juan, pues es, de hecho, era uno antes, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Este, bueno, no, ya no sé qué pasó, si estoy con la presentación. Bueno, era... Ah, ok. Bueno, entonces eso, como que quería ponerle matemáticas de colores y luego ya modifiqué el título porque finalmente preparé la charla, de manera que voy a hablar únicamente del teorema de los cuatro colores, de la historia de este teorema, y ese va a ser el hilo conductor de mi conferencia, para, como pretexto para hablarles de diferentes aspectos de las matemáticas y de lo que hacemos las matemáticas y los matemáticos, este, como, como qué hacer, ¿no? Este, como investigación. Entonces, fíjense, hoy tuve la fortuna de asistir a esta charla. En esta semana se está llevando a cabo, aprovecho para hacer el comercial, está llevando a cabo el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, tiene muchísimas actividades. En este año ha sido híbrido, pero la mayoría de actividades son en línea. Si a alguno le interesa, pues puede googlar, este, así, Congreso Nacional Sociedad Matemática Mexicana, y ahí hay muchas actividades que pueden ser interesantes. Para, pues, para diferente público. Hoy en la mañana, este, me pareció muy inspirador, la plenaria la dio esta matemática que tienen aquí, llamada Agatha Simón, ella es española, y dio una plenaria muy bonita acerca de, de la divulgación de las matemáticas, o de la presencia de las matemáticas en medios, digamos, masivos de comunicación, y para mí fue muy, bueno, es muy interesante, yo creo que todos los científicos nos tenemos que cuestionar de alguna manera qué estamos haciendo mal, y en particular los matemáticos, por qué es que no estamos podiendo comunicar lo que hacemos, lo que, lo que, lo que se hace, o para, o cuál es el fin de las, de las matemáticas, o cuál es su belleza, o para qué sirven, o, entonces, ella puso en una de sus, de sus diapositivas, esta parte de la motivación, y pues yo le tomé una foto para mostrárselas, porque creo que coincide con, pues, con la motivación que yo tengo por participar en estos eventos de divulgación, e intentar comunicar o transmitir lo que son las matemáticas, para mí, lo que hacemos los matemáticos y las matemáticas profesionalmente. Entonces, una, una de las motivaciones, pues, claramente es mejorar la apreciación que, que tiene el público en general de las matemáticas, como, ya sabemos, hay un estigma, o, o las matemáticas tienen un, un mal, un, como se dice, un, un mal renombre, digamos, porque, pues, parece, los recuerdos, quizás, de, de la educación básica, o media, es que, pues, son muy áridas, son, son aburridas, este, quizás no, no sirven para nada, y, y lo que es verdad es que las matemáticas que se, pues, que vemos en, en la educación básica o en, o en la educación media son, están muy lejanas muchas veces de la belleza de las matemáticas o del quehacer de, de los matemáticos, de lo que se hace en investigación, por ejemplo, mucha gente ni siquiera sabe que todavía se hace investigación en matemáticas. A mí me ha pasado que me preguntan, ¿a qué médico? Ah, pues, soy investigadora en matemáticas. Y, entonces, no, no entienden qué investigo, ¿no? Como si, como si las matemáticas ya estuvieran hechas y ya estuvieran acabadas y solo tuviéramos que transmitirlas como si fueran un dogma así, pues, no sé, un poco raro. Entonces, uno de los, de los objetivos de, de mi plática es transmitirles lo que yo hago, ya les dije con el hilo de esta historia que les voy a contar del teorema de los cuatro colores. Voy a aprovechar, pues, para ir diciendo o mostrando un poco mi sentir, mi sentir al respecto de lo que son las matemáticas y de por qué, por qué me apasionan tanto, por qué me gustan y por qué me parecen importantes. Entonces, además, la motivación más importante, yo creo, pues es el hecho de que, ay, perdón, de que de verdad estamos enamorados de las matemáticas, los matemáticos y las matemáticas. Este, compartimos una pasión muy profunda y una, y una, como, un quehacer muy lúdico, muy divertido y muy creativo, mucho más cercano al arte de lo que, de lo que se pensaría. Entonces, bueno, voy a comenzar. Para empezar, siempre pongo en mis charlas este, este esquema que tomo de un canal de YouTube, este, que me gusta bastante, en donde se muestra como, pues, una representación de lo que puede ser el mapa de las matemáticas. Entonces, yo empiezo diciendo, este, poniendo esta imagen como para explicar un poco qué, pues, para mí las matemáticas son un mundo, un universo maravilloso, lleno de, pues, de paisajes, de personajes, de situaciones, de lugares peligrosos, de lugares inspiradores, bellos, hermosos, de curiosidades. Entonces, ¿qué hacemos los matemáticos? Pues, explorar ese mundo. Explorarlo, literalmente, como exploradores, ¿no? Tomamos barcos y nos lanzamos a los océanos, caminamos, corvilleras, conocemos a la gente, a los personajes del mundo de las matemáticas, es decir, a las funciones, a los números, a los espacios. Nosotros, quiero decir, los conocemos, nos metemos en sus vidas, los entendemos y estudiamos cómo interactúan. Esto, si pueden ver, como pueden ver en este mapa, una de las grandes divisiones en muchas de las ciencias, en particular en las matemáticas, pues, son la ciencia pura o básica, en este caso matemáticas puras o básicas, que serían este lado como moradito. Y, por otro lado, tenemos la parte azul, que es, pues, la ciencia aplicada, la que está más cerca de la tecnología o la que nos ayuda o creamos, pues, para mejorar el mundo, para vivir mejor, para resolver problemas reales. En mi caso, yo me dedico a las matemáticas puras, quiere decir, no me preocupo por las aplicaciones, me la paso vagando en este mundo e investigando. Eso quiere decir, ¿qué hago? Hago que este mundo del lado morado sea más amplio. Porque, como ustedes pueden suponer, pues, existe una retroalimentación en general en la ciencia, entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas. No podrían existir las matemáticas aplicadas si no existieran las ciencias puras. Y la retroalimentación muchas veces va en ambos sentidos. Entonces, no me vayan a preguntar para qué sirve lo que hago, porque, bueno, sí, me lo pueden preguntar adelante, pero lo que voy a contestar es que sirve para hacer este mundo más amplio, para hacer más espacio aquí, para que haya más espacio en este mundo, que podamos entender, y, finalmente, si su cuestionamiento iba más a lo aplicado, pues, finalmente, eso, en algún momento que yo no sé o no conozco, puede retribuir o tener impacto en las matemáticas aplicadas. Entonces, bueno, como les decía, el día de hoy, pues, les quiero contar la historia del teorema de los cuatro colores. Y quiero comenzar con una, pues, situación muy sencilla. Este, de hecho, es una anécdota. Seguramente los que están en la audiencia, bueno, no sé si tenga mucha más gente joven, pero a lo mejor hay gente, este, que tiene hijos, pues, le ha pasado que, típico, domingo, a las diez de la noche, llega alguno de los hijos, que no hizo la tarea, y, mamá, tengo que colorear para mañana el mapa de la república, pero, claro, que él les pidió la maestra, pues, que colorearan los estados con colores diferentes y estos son adyacentes. Es decir, aquí, Durango, no, o sea, si Durango es rojo, pues, ya a Zacatecas no puede ser rojo, ¿no? Lo tengo que poner de otro color azul. Y, bueno, San Luis Potosí sí puede ser rojo otra vez, porque Durango ya no colinda, pero, pero, bueno, la regla obvia, básica, para no confundirnos, pues, estados que compartan un trozo de frontera, pues, por favor, ilumínelos de diferente color. Entonces, ahí nos ponemos a buscar las crayolas por toda la casa y solo encontramos tres colores diferentes, tres. Entonces, ¿qué opinan? ¿Será posible que mi hijo pueda terminar su tarea y colorear este mapa con tres colores? Y esa es una pregunta matemática. Por ejemplo, aquí, en, en, este, a ver si me acuerdo dónde hay una situación, este, me la debí de haber, este, bueno, pueden, para no perder tiempo, ustedes van a poder encontrar una situación en la que, este, claramente verifiquen que no se puede colorear el mapa con tres colores. Es decir, empieza uno a colorear rojo, verde, azul, y de repente ya no tienes, este, ya no puedes colorear algún estado porque este es adyacente a otros colores que ya, a otros estados que ya tenían ese color. Eso, eso lo pueden, este, ahora no, no preparé bien, este, dónde se da esa situación en el mapa. Probablemente algunos. ¿Sí? ¿En Querétaro? Ah, sí, Querétaro. Querétaro, este, por ejemplo, ah, mira, aquí está muy bien. Sí, Querétaro lo ponemos azul. Y San Luis Potosí lo ponemos verde. Y Guanajuato, bueno, este, amarillo. Ay, no. Está Hidalgo, San Luis. A ver, Hidalgo. Guanajuato, Michoacán. Sí. Y el Estado de México. A mí me parece que aquí, con el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, a ver, aquí está la, en esta, en esta esquinita está, esta situación, miren, vean el Estado de México, que es este, rojo. Este, aquí, Hidalgo, azul. Tlaxcala, amarillo. Puebla, ya no puede ser ni amarillo, ni azul, ni rojo. Requiere el cuarto color. ¿De acuerdo? Ajá. En estos cuatro estados tenemos esa situación. Y entonces, la pregunta es, bueno, con tres no puedo, pero ¿será posible que puedo colorear mi mapa con cuatro? O a lo mejor por aquí, por Aguascalientes y Jalisco, hay una situación tal que los, que los estados están, este, con unas vecindades o fronteras tan caprichosas, que entonces no puedo colorear con cuatro y requiero cinco. ¿Será posible eso? O a lo mejor, no me pidieron colorear los estados, sino los municipios, que son muchísimos más y están mucho más intrincados. ¿Puedo hacerlo con cinco colores o con seis colores? O en general, la pregunta, la pregunta que se hace un matemático o una matemática es, ¿cuál es el mínimo número de colores con los que puedo colorear este mapa o cualquier mapa? El mínimo, es decir, con tres no puedo, pero con cuatro quizás sí, el mínimo. Ahora, quiero hacer una acotación. Alguna vez en clase planteé este problema y alguien me, este, una alumna me contestó, ah, no, pues claro, podemos, podemos combinar los colores. Tenemos tres crayolas, podemos hacer combinaciones y con eso obtenemos más colores. Esa es una respuesta inteligente y muy ingeniosa, pero se sale del mundo de las matemáticas en el cual quiero permanecer. Me sorprendió mucho, me gustó el comentario de esa alumna porque, claro, me sacó de mi contexto. Yo estoy pensando como matemática todo el tiempo y esa posibilidad no existe. Entonces, para fijar ideas, la abstracción de estar en el mundo de las matemáticas y de qué significa eso, pues conlleva un cierto formalismo, ¿no? De vamos a poner las reglas del juego claras, ¿no? No se vale combinar colores. ¿Qué significa colorear estados? ¿Qué son los estados? Porque también puedo pensar en, en, en regiones, en mapas imaginarios, ¿no? Este, hay muchas situaciones que pueden ocurrir que yo quiero descartar o no. Entonces, el primer paso, digamos, en, en matemáticas es tener una claridad y una definición formal acerca de lo que, de lo que queremos estudiar. En este caso, con respecto a este problema que es, que es llamado el problema de los cuatro colores, pues la pregunta es esta. Habrá un mínimo número de colores con el que pueda colorear cualquier mapa real o imaginario, pero colorear ya tiene, a veces se dice colorar propiamente, es, recuerden, que regiones vecinas no, no, no tengan el mismo color. Aquí tienen un, este, un, bueno, un dibujito, una coloración del, del mapa de los estados de la República Mexicana, en donde pueden verificar que sí, sí es posible hacerlo con cuatro colores. Y de hecho, ah, bueno, y aquí les puse un poco las, pues los, las, los formalismos con los que tenemos que lidiar para, para tener claro el, el problema y para no permitir ambigüedades. Por ejemplo, este es, es un aspecto importante, dos, es, los mapas, pues tienen líneas y tienen regiones, pero también hay unos puntos de intersección como este. Entonces, por ejemplo, esta región y esta no, no se consideran adyacentes porque no existe una, un pedazo de frontera que sea una fracción de línea que, que compartan. Entonces, bueno, no me quiero meter con ese formalismo, yo creo que el problema es bastante claro y, y la pregunta, pues, sigue, sigue siendo la misma, ¿no? Ya, la, la solución para, perdón, para la República Mexicana, ya se las di, ahí ya lo vimos con Juan, con tres colores no se puede, con cuatro sí, perfecto, pero ¿qué tal todos los mapas? Cualquier mapa, real o imaginario. Entonces, fíjense, esta es una historia famosa en el mundo de las matemáticas y es una historia bastante antigua. Fíjense esta carta, qué belleza, qué bonita. No se la entiende mucho, pero sí se, sí existen transcripciones y los dibujos, ¿no? Como que se ve que alguien más tuvo esta pregunta en algún momento y, de hecho, aquí pueden ver la fecha, no sé si alcanzan a ver, dice octubre 23 del 52. Pero, ¿de qué 52? ¿De 1952? Pues no, es de 1852. Resulta que este es el primer documento escrito que se conoce, en el cual se haga referencia a este problema, al problema de los cuatro colores. Es una carta que escribe de Morgan, que fue un matemático muy importante del siglo XIX. Se la escribe a Hamilton, que es otro matemático y físico muy reconocido. Ambos hicieron muchas aportaciones. Por ejemplo, a de Morgan, a lo mejor lo recuerdan, en teoría de conjuntos, hay unas leyes que se llaman las leyes de de Morgan, que creo que sí se estudian en la secundaria y prepa. Hamilton, pues hizo muchísimas aportaciones, pero a lo mejor el más emblemático es esto de los cuaterniones, que es como una extensión de los números reales, pero con otros números I, J, K, que cumplen esta multiplicación. O sea, todavía un poco más que los números imaginarios, en donde tenemos al número imaginario I, que al cuadrado nos da menos uno. Aquí tenemos otros dos, J y K, y bueno, los cuaterniones son ahí. No importa. El chiste es que en esa época, de Morgan, le escribe a Hamilton esta carta, explicándole ese problema. Y les digo que hay transcripciones de la carta. Esta es una traducción mía, no sé si haya otras traducciones al español. Y entonces dice, así empezamos, ¿no? My dear Hamid. El día de hoy, uno de mis alumnos me pidió que le diera la razón de ser de un, la razón de ser de un hecho que no, que yo no sabía que era un hecho. Fíjense qué bonito, cómo les dice. O sea, el hecho es o no es un hecho, independientemente de que de Morgan sepa o no sepa que eso es un hecho. Ahí nos vamos metiendo a la, a algunos aspectos de los que quiero platicar de lo que son las matemáticas y su independencia con respecto a nuestra, a nuestro ser y a nuestras creencias, ¿no? Entonces, me pidió que le diera la razón de ser de un hecho que yo no sabía que era un hecho. Y aún no lo sé. Es decir, no sabe. Él, o sea, el alumno, afirma que si una figura está dividida y ahí, como que se hace un poco, bueno, explica, ¿no? Lo del mapa y lo de la frontera. Entonces, cuatro colores quizás se requieran, pero no más. Como ya vimos, hay mapas como el de la República Mexicana que sí requieren cuatro colores, pero no más. Ese es el hecho que de Morgan no sabe si es verdad o no. El siguiente es un caso en el cual cuatro colores se requieren. Y entonces, ahí, aquí voy. Ahí le hace este dibujito. A ver. Y entonces, aquí le explica, por ejemplo, esta es la situación como la que estábamos buscando que Juan me ayudó de que estaba ahí Hidalgo, Estado de México, etcétera, ¿no? Tienes una región aquí A, B, ¿no? Estas dos no pueden ser iguales porque son adyacentes. Esta tercera es diferente a A y diferente a B, le ponemos C. Y esta, que está aquí, curvita, pues como es adyacente a todas las otras tres, pues ya requiere de un cuarto color. Entonces, lo que quería de Morgan era encontrar un dibujito así, pero que funcionara para argumentar que se requieren cinco colores, por ejemplo. y aquí en la carta se ve que hacen unos intentos ahí por, por buscar estos, ay, perdón, se me fue esto, perdón, ay, ya me espoilé yo solita, a ver, ahí va de nuevo la carta, entonces vamos a seguir leyendo aquí, todavía no, esto. Entonces, continúa de Morgan. La cuestión es, si no se puede inventar uno que necesite cinco, es decir, un ejemplito como estos, pero que necesite cinco. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y si esto es verdad, ¿crees que se había notado ya antes? Mi pupilo dice que descubrió esto coloreando un mapa de Inglaterra. Entre más lo pienso, más evidente me parece. Si me contestaras con un ejemplo sencillo que me hiciera ver como un animal estúpido, creo que tendría que hacer lo que la esfinge hizo. Un poquito exagerado de Morgan, con lo que la esfinge hizo se refiere al mito de, se refiere a lanzarse al vacío, como hizo la esfinge tras ser vencida por Edipo. Entonces, bueno, esto fue una exageración de Morgan, pero lo que a mí me gusta de esta carta es que claramente muestra la desesperación de Edemorgan de decir no puede ser, o sea, no puede ser que no lo pueda argumentar, no puede ser que o bien pueda encontrar un ejemplito en donde se requieran cinco, o bien pueda encontrar una argumentación lógica que diga que no, que siempre se puede con cuatro. Entonces, esta curiosidad, esa desesperación de decir es que algo no estoy viendo, o sea, si me contestas con un ejemplo tan tonto que me hace ver tan mal, bueno, me parece un documento muy bonito. Se sabe que Hamilton le responde inmediatamente a Ed Morgan una nota muy breve y le dice no, creo que puede intentar resolver tu cuaterno de colores prontamente y ya no se interesa más, no hay correspondencia entre ellos que nos diga que volvieron a hablar del problema, pero lo que sí sucede es que unos años después en una revista que en esa época estamos en el siglo XIX, mediados de 1800, acuérdense, pues en una revista de ciencia que se llamaba Ateneum, pues aparece esta nota, no se sabe muy bien que en la firma, en donde se explica el problema y ahí atraviesa el charco, es decir, este, matemáticos en los Estados Unidos de América conocen el problema de los cuatro colores. Entonces, en particular este personaje que tienen en pantalla que se llamaba así, pues lee esta nota y dice ay, estos ingleses tan, tan tontos, es, todavía, se dice, hay, hay, hay referencias, todo esto está documentado, ¿eh? Que dice, es un insulto para la inteligencia humana y para las matemáticas que, que no hayan encontrado una prueba rigurosa de un enunciado tan sencillo como este. Entonces, ese mismo año, esto fue en 1960, ahorita les voy a poner una línea del tiempo, este señor muy reconocido también en Harvard, este, en un seminario ofrece una prueba del teorema de los cuatro colores, es decir, da una conferencia en donde prueba ese, ese hecho, nadie en la audiencia le reclama nada y ahí queda, pero el problema es que no lo deja por escrito. Entonces, también por eso, vean qué importante son las revistas de investigación que desde entonces ya existían, que son documentos que además son refereados por pares, es decir, toda la comunidad puede, puede leer el documento y puede refutarlo, o sea, es decir, nuevamente, que la, que el hecho de los cuatro colores en los mapas sea un hecho o no sea un hecho, sea verdad o sea falso, es independiente de Morgan, de Hamilton y de Sanders y de mí y de todos, eso es verdad o es falso independientemente de que lo sepamos o no lo sepamos o lo podamos argumentar o no. Entonces, bueno, este señor no deja ningún documento escrito, por lo tanto, no se sabe si esa prueba estaba bien o estaba mal, pero ahí queda el asunto, digamos, como un poco olvidado, quizás no causó mucho interés, ni siquiera hay, ni siquiera se sabe cómo era esa prueba o qué tipo de argumentos lógicos intentó seguir y bueno, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y en 1900, digo, perdón, 1871 muere de Morgan y ahí, pues, como que a todo mundo se le olvida, además, acuérdense, en esa época, pues no había no había internet, no había, este, ni siquiera las revistas científicas se, se, estaban también conectadas, ¿no? Este, no había un lenguaje universal para la ciencia, no, estaba como la matemática, este, pues, inglesa, la matemática alemana, la matemática rusa, es decir, mucha desconexión. Sin embargo, en, aquí no puse las fechas, no sé por qué, pero ahora les enseño una línea de tiempo, en, en 1876, o sea, cinco años después de que muere de Morgan, en un congreso nacional, así como el congreso nacional que, que se está llevando a cabo aquí en México, de la sociedad matemática mexicana, pues así igualito, pero en Inglaterra, en 1876, en el congreso nacional de matemáticas, ahí en el café, Arthur Kaylee, que también es, es un matemático súper prolífico, maravilloso, que hizo aportaciones muy profundas, muy interesantes todos estos personajes, este, pues pregunta, oigan, y por cierto, alguien alguna vez resolvió el problema ese de los cuatro colores, nadie, nadie supo nada, nadie sabía, entonces, bueno, decide, o sea, para empezar, decide publicarlo en los proceedings, como un problema ya bien definido, bien establecido, y eso, pues es muy positivo, porque así es como se hace la ciencia, ¿no? se, pues se va pasando de generación en generación, y, y bueno, la historia, aquí voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis en la historia, la historia, este, todavía tiene mucho, este, todavía tengo mucho que contarles, la historia es mucho más larga, como ya vimos, de Morgan muere, perdón, y no, este, no, no supo, no supo si era verdad, o no era verdad, el, el enunciado de los cuatro colores y los mapas, y no supo tampoco qué tanto tardó la humanidad o la comunidad matemática o tardamos en, en, en saber, en tener la certeza de la vericidad de ese, de ese enunciado, tarda, este, tardó más de un siglo, entonces, este, les voy a contar la historia hasta su conclusión, pero antes déjenme hacer un paréntesis con respecto a estos conceptos en matemáticas que probablemente hayan escuchado, entonces, como les decía, las matemáticas, lo que hacemos y los matemáticos, pues es, explorar este mundo, meternos al universo de las matemáticas, pues nos vamos por los lugares que más nos gustan, por los que más asaltan nuestra sensibilidad, cada quien tiene una sensibilidad diferente, estudiamos, leemos, aprendemos de, de, pues de las generaciones pasadas y luego cuando ya tenemos la suficiente experiencia, encontramos conjeturas, que es, o sea, las conjeturas aparecen así, como burbujas en frente de nosotros de manera inevitable, ¿qué es una conjetura? Pues es un enunciado como este, de los cuatro colores, todos los mapas se pueden colorar propiamente con a lo más cuatro colores, es decir, es una afirmación que nosotros creemos por experiencia que es una afirmación verdadera, que, que estamos, de hecho, podríamos estar seguros de que lo es, bueno, seguros, no, ajá, convencidos en nuestro interior, pero no de manera rigurosa, y la ciencia se edifica con el rigor en particular las matemáticas. Entonces, hasta que no sepamos la veracidad del enunciado, este enunciado es una conjetura para nosotros, para los seres humanos. El enunciado puede tener, bueno, puede ser refutable, es decir, hay una, en la investigación, los que hacemos investigaciones matemáticas, una vez que se nos presenta entonces una conjetura de manera inevitable, pues empezamos una lucha, una estira y afloja entre encontrar un contraejemplo y una demostración. ¿Qué es un contraejemplo? Aquí tenemos este, a modo de conjetura, de ejemplo de conjetura, pues el enunciado de los colores. ¿Qué sería un contraejemplo? Pues encontrar un mapa, uno, con que encontremos uno, ahí está, que digamos, miren, este no se puede colorear con cuatro, necesita cinco colores. Eso sería un contraejemplo a este, a este enunciado. Este ejemplo solito tan inocente, pues mataría a este enunciado. Lo hace falso, porque no todos los mapas, porque aquí hay un contraejemplo. Por el contrario, una demostración, ¿qué es una demostración? Una, esto, ahí ya sería meterme en terrenos, este, terrenos peligrosos. De hecho, no existe una definición formal de lo que es una demostración en matemáticas, pero, este, incluso los que estén en la audiencia y sepan un poco del teorema de incompletitud, por favor, no me, no me quiero meter con, con eso en este momento. Yo, yo definiría demostración como, como eso, como una concatenación de argumentos lógicos que sin lugar a duda sostengan, pues lo que estamos queriendo probar. Este, hay demostraciones muy sencillas, pero de pronto, este, pues profundizamos tanto en el mundo de las matemáticas que las demostraciones pueden ser muy complejas, o muy ajenas a nuestra sensibilidad y requerir mucha técnica, este, y mucho trabajo. Entonces, en verdad, hay, hay, hay definiciones poéticas de lo que son las demostraciones, este, en este amor y pasión que vivimos las matemáticas, este, y los matemáticos en nuestro quehacer. Aquí les quería mostrar, ah, bueno, un momento. Primero creo, quiero que vean que estos ejemplos son excluyentes, es decir, si tengo un contraejemplo, no tengo una demostración y viceversa. Si tengo la demostración es porque no existe el contraejemplo. En el momento en que tengo la demostración, es decir, la argumentación lógica que se sostiene, que sostiene el enunciado, pues la conjetura ya es un teorema. ¿Qué es un teorema? Pues es una verdad. Pero ahora, dense cuenta que el, el enunciado es un teorema independientemente de que nosotros, seres humanos, encontremos, tengamos o no la demostración. El teorema per se es o no es verdad y, y que nosotros sepamos eso o no lo sepamos o podamos demostrarlo o no, es independiente. Aquí le, esto les quería recomendar, este es un, pues una nota, este, de Mel Nathanson, que es un matemático que me gusta mucho, pues que es, es, es cortita, reflexiona acerca de lo que es una prueba, de lo que decidimos que es una prueba, ¿no? y de, y de, y de esto, no poner varias historias, cuántas veces nos hemos equivocado los seres humanos pensando que algo es una prueba cuando no lo es y entonces entre más complejo es este asunto, bueno, es muy interesante, se los recomiendo que, que, que lo lean y como se me va pasando el tiempo, pues, este, vamos a, a continuar, una vez hecho este paréntesis, vamos a continuar con nuestra historia, entonces, en el momento histórico en el que nos quedamos, todavía en el siglo XIX, cuando Kaylee, este, pregunta, este, pues, este, este que ya les digo, les, les, les voy a spoiler una vez, sí, es un hecho, todos los mapas se pueden colorear propiamente con, ya lo más, cuatro colores, esto es verdad, pero en ese momento, pues, ningún ser humano sabía si eso era un teorema o no era un teorema, el enunciado era un teorema porque así, porque así es, independiente, pero nadie tenía ni una demostración ni un contra ejemplo, y lo que es interesante de la historia, pues, lo van a ver a continuación. Aquí está la, la, pues, la línea del tiempo de lo que hemos visto hasta este momento, el, el, la carta, digamos, el origen en esta carta de Morgan a Hamilton, la nota que cruza el Atlántico, el señor que dice tener una prueba pero no la escribe, entonces, a lo mejor sí la tenía, pero como no la escribió, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a reproducir? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo? Luego ya muere de Morgan, todo mundo se olvida, aparece Kaylee, pregunta, y entonces, sí, escribe en los proceedings el, el, este, el, este, problema, y, a ver, ya no me acuerdo qué hice aquí, ah, sí, y lo que es muy curioso es la desesperación de, creo que antes de continuar la historia ya les voy a espoilear, hay veces que a uno ya no le queda más que reír quiero llorar con conjeturas tan sencillas y estar tan convencidos de que tiene que ser verdad pero no lo podemos probar, fíjense, ¿cuánto tiempo creen que haya pasado aquí hasta la, ya les dije que fue verdad, que sí, que sí existe una prueba, ¿cuánto tiempo creen que haya pasado? Pues fíjense, en 1975, voy a, me voy a hacer este saltito antes de contarles todo lo que pasó en este siglo, les voy a adelantar que en 1975 aún no estaba resuelto el problema, es decir, esto no es un contraejemplo, pero este dibujo que les puse aquí tiene una historia bastante simpática, en 1975 el problema de los cuatro colores ya era famoso, ya muchísimos matemáticos lo habían intentado y de hecho hay una historia muy curiosa que es con la que voy a concluir que está aquí en este, en esta parte del medio, entonces ya en el colmo de reír o llorar, este, Martin Gardner que es un matemático este, estadounidense, ya no puse foto, pero fue un gran matemático y gran divulgador aquí, no les puse foto de él, pero les puse una foto de muchos, de algunos de sus muchísimos libros de divulgación, todos extraordinarios que, este, era muy divertido este señor, pues resulta que tenía un, ¿cómo se llama? en el Scientific American una como columna y entonces en un día de los inocentes este, escribió un artículo que se llamó así, seis descubrimientos sensacionales que de alguna manera han escapado a la atención del público, 1975 y pues, y pone unas cosas chistosísimas, como que, por ejemplo, como que Leonardo Da Vinci, este, inventó el inodoro, como que, como que una computadora le podía ganar al ajedrez a un ser humano, o sea, imagínense, eso era impensable, en 1965 era así como, ah, eso es imposible, y uno de esos, este, hechos que habían escapado a la atención era que un matemático en un pueblito ahí en Estados Unidos había encontrado un ejemplo de un mapa que no se podía colorar con cuatro colores y lo puso ahí. A la semana siguiente la revista recibió muchísimas cartas con coloración, así con, con el dibujito coloreado de que sí se puede colorear con cuatro. Entonces, es una cosa chistosa. Para, para ya, este, decirles el fin de la historia antes de, de contarles la evolución en este siglo que tenemos ahí intermedio, pues, fíjense que luego, luego de, del chiste este de Martín, en 1977, de hecho 76, aparece la prueba del teorema de los cuatro colores y les voy a platicar de ello al final de esta charla. Entonces, por ahora, vámonos ahora cronológicamente, regresamos aquí a 1878 con Arthur Cayley. Entonces, Cayley se, se interesa genuinamente por el, por el problema y además de, 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 de ponerlo en los proceedings de la conferencia esta, él intenta resolverlo y escribe un artículo en 1879 este, en donde explica que no pudo, o sea, que le parece increíble este, que un, pues que no, o sea, que no, que, que no, que no pudo, que, que él pensó que podía resolver ese problema y que, y que su frustración es tanta que, que le parece que vale la pena explicar en donde él piensa que están los, los, las dificultades más profundas que ofrece el problema y entonces me parece también un ejemplo bonito en la historia de las matemáticas como el hecho de escribir un artículo que sea una confesión de cómo no pude resolver un problema y dónde creo que está la dificultad puede estimular también la ciencia y el desarrollo de la ciencia entonces estos dos este artículo lo lee bueno ya este digamos por la simplicidad del resultado y el hecho de que del enunciado y del hecho de que ya habían pasado más de 20 años que se formuló formalmente y la y el prestigio de Cayley pues ya se vuelve famoso el problema de los cuatro colores ese mismo año fíjense en 1879 este este señor Kempe este publica una demostración del teorema de los cuatro colores de hecho antes de esta esta fue publicada en el American Journal of Mathematics en el número en el segundo número 1879 y este incluso Cayley de hecho antes de publicarlo le escribe a Cayley con su demostración Cayley revisa la demostración y le dice que está padrísimo que está feliz que lo felicita que está completamente satisfecho y que qué bien que qué grandes ideas y y y bueno se publica y se acuerdan de este señorcito este pobre este él dice que pues que pues sí pero que qué demostración más larga y más fea que seguro un enunciado tan fácil se puede demostrar más más rápido de manera más sencilla pero nuevamente no escribe nada y es muy curioso digo no es por hablar mal de él o sea quiero decir tampoco quiero que quede como el malo de la historia pero lo que sí me gustaría transmitir es la pasión que le generaba este problema y la la certeza que tenía de que tenía que ser algo más sencillo de que no podía ser tan complicado y incluso este yo no los he visto pero se dice que en Harvard están guardados sus cuadernos y que este señor hasta los últimos momentos de su vida en sus cuadernos y en sus apuntes seguía trabajando en el problema de los cuatro colores entonces eso también habla de la obsesión este que podemos tener con estas pasiones en este mundo de las matemáticas luego aquí hay una historia pues digamos en estos años de fíjense de 79 aquí me equivoqué de 1879 a 1883 pues de que le encuentran miles de errores a la demostración de Kempe pero errores que se pueden este resol o sea solventar o sea arreglar incluso Kempe en 1880 vuelve a publicar otros dos artículos corrigiéndose él mismo sus errores y ahí hay un estir hay afloje muchos autores participan ya no puse todo en el libro que estoy por publicar viene un poco más extensa la historia hasta que finalmente ya como este me voy quedando sin tiempo este finalmente en 1891 Hewitt que es este que está aquí descubre un error irreparable en esa prueba cuando uno hace matemáticas y piensa que tiene una prueba este proceso histórico que se vivió aquí es común que suceda en meses o incluso días este cuando uno hace investigación a veces uno está feliz porque demostró algo que es importante para uno para su investigación y para su ego entonces ya tiene la demostración y conforme la va escribiendo de manera formal tenemos todo este proceso de hay encontré un error ay no 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 cuidado si se salva ay ya lo voy a y luego a veces no duermes por arreglar las pruebas los huecos pero cuando encuentras un error que dices no ya valió ya ya este no lo puedo arreglar o sea se me cayó toda la prueba pues es es parte del que hacer en las matemáticas entonces Hewitt un caballero todavía le escribe a Kempe antes de publicar y le dice oye mira encontré este error que no puedo resolver y pues Kempe yo creo que se puso a llorar también ha de haber estado sin dormir no sé cuánto intentando resolverlo y no puede y le contesta y le dice tienes razón públicalo esto está mal esto no es una prueba está mal entonces lo publica en 1891 Hewitt este bueno exponiendo el error y explicando por qué no se puede rezanar y sin embargo rescata el teorema de los cinco colores es decir en vez de probar que todo mapa se puede colorear de manera propia con cuatro colores se prueba que con cinco basta lo cual ya es bastante fuerte y esto lo hace utilizando las ideas de Kempe de hecho las ideas de Kempe era un matemático muy bueno las ideas en esa prueba que no era una prueba este son las que llevaron a la verdadera prueba del teorema de los cuatro colores la verdadera prueba del teorema de los cuatro colores sucede en 1977 o sea fíjense desde el 891 ahí queda muerta la cosa este bueno no no es verdad no queda muerta la cosa hay también hay otra hay una historia también larga con muchos personajes antes de estos señores en donde se 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 refina se estudia se se madura una técnica que hoy se conoce como descarga y reducibilidad que es una técnica que sirve todavía mucho para diferentes tipos de coloraciones y entonces fíjense en 1977 estos autores que tienen aquí en la foto Apple y Haken publican la prueba del teorema de los cuatro colores en dos artículos y un suplemento el primer artículo es como el que es más matemático este contiene la prueba es un artículo de 61 páginas lo cual es larguísimo este contiene la prueba la técnica ya este refinada de la descarga de cómo se se bueno se ataca este problema este con con el mérito a muchos antes de él y después de Hewitt de ellos este y y bueno explica cómo este cómo funciona esta técnica y cómo todo se reduce a verificar algo en 1500 mapas más o menos y en el segundo artículo que es de 66 páginas se explican cómo se hace esta para cada una de esas 1500 y tantas mapas se hace esta cosa de la o sea se tiene que hacer otra técnica de la reversibilidad y y pues se usan y se se programan ¿no? de hecho el este señor Koch este firma este segundo artículo en donde pues este hacen pues sí es una se se apoyan en la computadora es una prueba matemática con este asistencia o no sé cómo se dice como computer assistance ajá entonces además viene un suplemento de 450 páginas con explicaciones de por qué los programas están bien hechos y cómo se hace esto y dibujos entonces es una cosa prácticamente ilegible pero pero si hay gente que la ha leído ¿no? yo de hecho ahora ahora hay hay mejores aproximaciones pero no se salva no hay ninguna prueba que le digan a lápiz y papel del teorema de los cuatro colores todas las pruebas que se conocen que de hecho es esencialmente la misma que tiene las ideas de Kempe este son asistidas por computadora ellos usaron más de mil horas en una IBM 360 que era como de este tamaño así en esos momentos entonces a mí me parece una historia fascinante es maravilloso ¿cómo puede ser que un enunciado tan sencillo ¿cómo puede ser que un enunciado tan sencillo requiera esto? o sea ¿qué nos pasa que 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 no podemos probar esto de otra manera? o sea ¿cómo es? ¿o qué nos dice? ¿cómo es este universo de las matemáticas para que enunciados tan sencillos contengan tanta profundidad? lo que sí es verdad es que el teorema de los cuatro colores abrió un área de investigación enorme es como la punta del iceberg ¿no? o sea tenemos muchísimas matemáticas es decir justo en ese mapa de las matemáticas que puse al inicio se expandió el espacio así gracias a este teorema independientemente de esta prueba de qué tan insatisfactoria pueda ser para alguna gente esta prueba para terminar mi charla que ya me quedo sin tiempo este es una pues también ¿cómo se dice? una foto un screenshot de Wikipedia si le ponen graph colores en Wikipedia pues salen aparte de que sale un documento bastante extenso sale other colores o sea todos estos son áreas de investigación que han surgido y que son activas en donde la gente trabaja y finalmente para despedirme quería me di cuenta de que en la historia habían puros personajes masculinos y eso no me gusta porque bueno si bien las mujeres este no participaban o no se les dejaba participar activamente en las matemáticas en en esos siglos en el siglo XIX y y después este en el XX pues todavía era un poco pues el bueno aún ahora la brecha de de género es bastante amplia que no me quería ir sin mostrarles que hay muchísimas matemáticas en la actualidad que hacen coloraciones que se dedican a esto incluyendo muchas colegas en todo el mundo este y que y que y que hay muchos incluso problemas abiertos y hay mucha investigación hay muchas mujeres en el mundo y y matemáticos también matemáticos y matemáticas que se que se que viven de la pasión de los problemas que surgieron a partir del teorema de los cuatro colores y con esto acabo muchas gracias muchas gracias a la doctora Amanda Montejano por una charla tan interesante y constructiva que nos deja más interrogantes más apasionados por conocer un poco sobre el mundo de las matemáticas porque no los que no somos especialistas en el tema navegamos por encima pero sin embargo con estos acercamientos que nos has dado nos apasiona más saber un poco del asunto están llegando una pregunta a Slido que por cierto las personas estén siguiendo la charla a través de Facebook conéctense a Slido y pongan sus preguntas y las deben llegar a la a la doctora Montejano dice gracias por la charla muy interesante este mismo teorema puede ser aplicado a modelos en 3D ¿qué aplicaciones tiene en 3D? ay padrísima pregunta muy interesante este claro ¿no? el mapa pues ¿qué es? es una configuración en una superficie de dimensión 2 entonces por supuesto que uno se puede poner a pensar en más dimensiones por ejemplo en 3D etcétera concretamente no sé quien haya hecho esta pregunta le puedo decir si está interesado me puede contactar y podemos buscar juntos las comunicaciones de hoy en día nos dan nos dan la maravilla de poder hacer una búsqueda rápida y saber si esa pregunta que se le ocurrió se le ha ocurrido a alguien más si ya está atacada si no se sabe la respuesta ¿qué intentos se han hecho? o quizás sea una pregunta original y entonces puede hacer una tesis es decir no tengo la respuesta pero si la persona me quiere contactar la podemos indagar juntos aplicaciones pues tampoco sé como dije al inicio como yo estoy muy del lado de las matemáticas puras pues nunca me meto con las aplicaciones pero por ejemplo una de las aplicaciones de las coloraciones en teoría de gráficas así normal como la di yo es para una cosa muy práctica y muy tonta para organizar los salones y los horarios en una universidad en una facultad en la ENES por ejemplo hay algoritmos que usan coloraciones para poder tener una configuración óptima de horarios y salones ¿no? entonces eso eso es una aplicación práctica de las más conocidas de las coloraciones que se pueden utilizar en todas las universidades y nada y gracias por la pregunta en este sentido Amanda ¿no tienen un blog donde se hablen específicamente de las matemáticas de colores donde todos los interesados puedan discutir? Pues fíjate que no yo no soy muy cibernética la verdad es que me he quedado en una generación ahí un poco este no no uso mucho las redes sociales eh apenas me abrí mi Twitter o sea soy novatísima en el Twitter pero pero ya le voy a entrar me da pena confesarlo este no desconozco si hay un blog este en el mundo de coloraciones yo creo que si lo hay en México yo creo que no este si conozco a toda la comunidad que nos dedicamos a esto en México eh y y bueno quizás te lo tomo más bien como propuesta para este para para esto la pregunta de 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 3D modelos en 3D donde se pudieran discutir ahí todas estas dudas y cuestiones ¿no? y llega otra pregunta a mí se me gustó mucho la línea del tiempo ¿podría recomendar libros de historia de las matemáticas y de divulgación de la misma de las mismas? ¿cuándo sale su libro y cómo se llama? Sí mira mi libro se llama eh matemáticas de colores que era el título original de mi de mi charla ahí viene toda todo el material de esta plática lo saqué de mi propio libro ese libro este lo este ahí viene bibliografía bueno la bibliografía en la cual me basé uno de los libros que me viene ahora a la mente este está en inglés se llama así eh eh creo que se llama The Mathematical Coloring Book pero es un libro entre de matemáticas y divulgaciones más bien de historia de las matemáticas se llama The Colorful Life of o sea habla de las vidas de diferentes protagonistas eh matemáticos y matemáticas en el desarrollo de las colores entonces ese libro es muy bonito no tengo en este momento la pues ni no me hago ni del título bien pero si me buscan en el twitter ahí lo voy a poner hay otro del teorema de los cuatro colores específicamente que también puedo poner ahí la la referencia que ahorita pues no no la tengo en la mente y bueno y cuando sale mi libro ay yo a mí ahora sí que la editorial este ya estamos en las últimas pruebas como se dice este pues ya revisando las últimas pruebas no sé no sé si alcance a salir este año o o ya sea demasiado tarde no lo sé pero bueno si si este bueno lo si salga tiempo presentan en la feria del libro de la UNAM ahí en el palacio de librería ¿no? ajá cuando es es por marzo si no recuerdo mal por ahí es pues yo espero que para marzo ya esté porque ya está la portada ya están las pruebas ya está todo es que ya no sé muy bien qué falta este en el proceso de edición no sé qué tanto más tardado sea pero sí ha sido muy tardado este pero espero que ahora sí ya muy pronto sí Arturo nos apoyó te puso The Mathematical Coloring Book Mathematics of Coloring and the Color of Full Light in this creature el libro de Alexander Zoyfer Zoyfer perfecto gracias Arturo siempre me salva hay una pregunta de Yolanda Rubioseja ¿puede un problema matemático como este de los cuatro colores ser resuelto y demostrado por alguien de otra disciplina? pues en principio sí pero mira ese Yolanda es una pregunta que me gusta mucho en principio sí ¿por qué no? sin embargo es bastante improbable te lo voy a voltear yo sé Yolanda es escritora entonces es como decirle tendría que ser una mente genial es como decirle ¿puede alguien escribir una obra maestra? alguien que no tenga el oficio de escribir que no haya tenido una carrera o una formación y así de la nada escribir una obra maestra pues en principio sí pero tendría que ser una mente muy genial y estar en un contexto muy particular entonces lo más probable es que que no suceda no sé si te contesto Yolanda pero pero de entrada pues sí todo es posible en este mundo no sé si mis colegas me vayan a linchar por esto bueno aprovechando que dijiste que ya te entraste a twitter menciona cuál es tu dirección para que te busquen los que estén interesados a ver si pues mira ni sé a ver o sea según yo le puse así déjame vamos a ver Amanda montejano entonces es arroba montejano amanda sí para que lo apunten muchas gracias no no tuitean pero pero bueno ahí puedo ir poniendo esa información todavía todavía no tuitean amanda si saliente ese libro antes de la feria de libros no se ha presentado allá pues en la página de facebook de la UNDI ojalá y nos puedas avisar para los interesados poderlo compartir claro que sí fíjate que yo le puse matemáticas de colores a esta charla pensando en que ya iba a estar en el libro y ya lo iba a poder promocionar pero como todavía no está pues dije bueno voy a hablar de esta partecita nada más no ha llegado otra pregunta entonces pues agradecemos mucho esta charla Amanda muchas gracias por explicarnos las matemáticas de colores y esperamos vernos en nuestra próxima charla de divulgación muchas gracias a ustedes gracias a Arturo por el apoyo como siempre y gracias a todos los que nos vieron y escucharon a través de la de Facebook de la hasta la próxima muchas gracias gracias Gracias.